... Cinco y ocho minutos de la tarde, de inmediato nos trasladamos al patio de honor de la Universidad Militar. Allí el presidente de la República, Nicolás Maduro, encabeza el acto de salutación a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Escuchemos los detalles con nuestro compañero David Pérez. Así es, en este momento el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hace acto de presencia en la Academia del Ejército Nacional Bolivariano. Esto a propósito del acto de salutación a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que el día de hoy presidirá el jefe de Estado Nacional. Participarán en este acto las siete regiones estratégicas de defensa integral del país, mejor conocida como las Redis. Son siete Redis en total, la Redis Central, la Redis Marítima e Insular, la Redis Los Llanos, la Oriental, Occidental, la de Guayana y finalmente la Redis de los Andes. Ingresa entonces el presidente Nicolás Maduro Moros, por supuesto acompañado por el alto mando militar. Y en este momento saluda al mayor general Jacinto Pérez Arcai. También están presentes los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el comandante por supuesto del Ejército Nacional Bolivariano, el de la aviación, el de la armada, el de la guardia y el de la milicia. También está presente en la Casa de los Sueños Azules la ministra del Poder Popular para la Defensa, la almiranta en jefa Carmen Teresa Meléndez. Acompañando por supuesto al presidente de la República Nicolás Maduro Moros en esta Casa de los Sueños Azules. Y decir Casa de los Sueños Azules es recordar por supuesto al comandante supremo de la revolución Hugo Rafael Chávez Frías. Aquí en este importante, en esta importante academia mejor dicho, fraguó el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Esos sueños que hoy por hoy se tradujeron en la revolución bolivariana que lideriza y que lleva a las riendas el presidente Maduro Ronald. Así es David, servido del sistema bolivariano de comunicación e información, una transmisión que realizamos a esta hora en conjunto. Llevándole los detalles de este mensaje de salutación por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Y como tú lo reiterabas, fue Hugo Chávez el responsable de la consagración de la interesa de la lealtad demostrada en la carrera militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sus cinco componentes. Él siempre quiso, instó a no retroceder en la constitución de una nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La lealtad del comandante supremo de la revolución Hugo Chávez Frías sigue vigente en estos cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quedan todo por la patria, una nueva Fuerza Armada al servicio del pueblo venezolano, una nueva Fuerza Armada al servicio de su patria. Y no a los intereses antipatriotas que anteriormente, en los años de la Cuarta República, se respondían a intereses pitillán. Que Hugo Chávez, también hay que destacar, David, amigo del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, fue el encargado de la transformación en estos últimos meses de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, homólogo las condiciones de sueldos y beneficios para todo el personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vemos a esta hora al presidente de la República, Nicolás Mauro Moros, saludando a los presentes del alto mando militar, acá en la Academia Militar de Caracas, un acto que se lleva a cabo este 27 de diciembre. Mensaje de salutación, David, que por supuesto Venezuela está a la expectativa, Venezuela como siempre pendiente de estos mensajes de lealtad, estos mensajes bolivarianos, del presidente de la República, Nicolás Maduro, para con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo venezolano. Así es, Ronald. Entonces continúa el presidente Nicolás Maduro Moros, saludando a los comandantes de estos cinco componentes, al comandante del Ejército Nacional Bolivariano, Mayor General Alexis López Ramírez, también al comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Mayor General José Noguera Pietri, al comandante de la Armada, al almirante Gilberto Blanco, al comandante de la Aviación, Mayor General Giuseppe Giofreda, y también al comandante de la milicia, el mayor general José Antonio Briseño Moreno. La milicia. Cuando hablamos de la milicia también es importante aquí hacer un alto, porque fue justamente el comandante eterno de la Revolución Hugo Chávez quien creó este componente. Un componente que también traduce esa enorme fuerza, esa unión cívico-militar. Los civiles y los militares cada vez más unidos. Cuando en este momento nosotros observamos a un militar, a un hombre de la patria con ese vestido patriótico, el respeto y la hermandad es muy grande. Y eso fue sembrado justamente por el comandante supremo de la Revolución Hugo Chávez Frías. Continúa entonces el presidente Nicolás Maduro Moros en este importante acto de salutación que se realiza el día de hoy, 27 de diciembre. A pocos días de que finalice el año, continúa presente entonces esa unión cívico-militar. Y por supuesto el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en este caso el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, haciendo acto de presencia para por supuesto pasar revista y hacer este acto de salutación a todos los hombres y las mujeres de armas de la patria, de la República, que por cierto, viendo también al mayor general Jacinto Pérez Arcai, es importante también destacar ese fuego sagrado que dejó el libertador, que recogió el comandante Hugo Chávez, y que ese testigo es el que ahora lleva sobre sus hombros el jefe de Estado Nicolás Maduro. Un testigo que ha sabido llevar hacia adelante el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, justamente gracias a ese legado que recibió del comandante Hugo Chávez, y que el comandante Hugo Chávez a su vez recibió del libertador Simón Bolívar. Así es, David. Nosotros también queremos recordar que más temprano, hablando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todo su trabajo, su lealtad, su firmeza, para con el pueblo venezolano, más temprano la ministra de la Defensa, almirante en jefa Carmen Meléndez, ascendió a 205 oficiales, a capitanes de naví, coroneles técnicos, allí les pidió consagración, interés, lealtad, demostrada durante la carrera militar, al tiempo que los instó a no retroceder ni un milímetro en la constitución de una nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una Fuerza Armada Nacional, como decías tú, David, al servicio del pueblo venezolano, es el pueblo, el civil, el militar, quien se ha convertido en uno solo a la hora de batallar, a la hora de enfrentar retos difíciles para la patria bolivariana. Allí siempre han estado los dos como uno solo, el pueblo cívico y militar de la mano, trabajando para consagrar el legado del Comandante Supremo de la Revolución, Hugo Chávez Frías, ese legado que tanto quiso de unión de hermandad, no solamente con Venezuela, sino también con los países aliados, los países hermanos de América Latina y del mundo. Una transmisión que llevamos a cabo en vivo y directo a través del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, en que el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, continúa saludando a los comandantes, quienes se encuentran presentes en esta actividad. El día de hoy este mensaje de salutación, que se realiza en el patio de honor de la Academia Militar de Caracas. Allí lo vemos en compañía del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Al igual que el almirante en jefa... ¡Convita al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela! ¡Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Atención, presenten! ¡Oye! ¡Atención, presenten! 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 ...los honores militares al presidente de la República, Nicolás Maduro. Como reiteramos, se encuentra acompañado por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, así como también con la ministra, almirante en jefa, Carmen Meléndez, y todos los integrantes del alto mando militar. Allí vemos imágenes a esta hora, del momento en que ya el presidente de la República, Nicolás Maduro, hace su entrada acá al patio de honor de la Academia Militar Venezolana, un acto que transmitimos en conjunto el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Así es, Ronald, continúa entonces, atravesando en este momento el pasillo rojo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, acompañado por parte del alto mando militar, aquí en la Casa de los Sueños Azules, y se dirige en este momento al pasar por el callejón de honor hacia el patio de honor de la Academia Militar Bolivariana, donde se desarrollará este acto de salutación. Observa el presidente Nicolás Maduro Moros, toda la infraestructura de la Casa de los Sueños Azules, saludando a todos los funcionarios presentes en esta parada de honor, dirigiéndose hacia justamente el Salón de Honor de la Academia Militar Bolivariana, para dirigirse, como decíamos hace pocos minutos, hacia el patio de honor, donde se desarrollará este acto de salutación. En este momento conversa con la ministra del Poder Popular para la Defensa, Almiranta Carmen Meléndez, a su lado también el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, Rondón, y por supuesto la primera combatiente. Militar Bolivariana, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se ha acompañado por la primera combatiente, la ciudadana Julia Flores, el ciudadano Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, la almirante en jefe Carmen Teresa Menéndez Rivas, ministra del Poder Popular para la Defensa, el ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, comandante estratégico operacional, los señores oficiales generales y almirantes, integrantes del Alto Banco Militar, y demás personalidades especialmente invitadas a este año. 27 de diciembre del 2013, mensaje de saludación del presidente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ciudadano Nicolás Maduro Moros toma las riendas del proceso bolivariano y dirige la patria hacia el porvenir, hacia el socialismo, enarbolando la bandera bolivariana y nacionalista que Chávez siempre mantuvo arriba hasta el día de su muerte. La Fuerza Armada Nacional callejón de honor del sistema bolivariano de comunicación e información. ¡A la B! ¡Descansen! ¡A VICRE! ¡Pum! ¡A VICRE! ¡A VICRE! ¡A VICRE! ¡A VICRE! Allí vemos una programita amplia de la Academia Militar Venezolana. ¡A VICRE! 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 VICRE! ¡A 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 VICRE! que otra vez triunfó, el vil egoísmo que otra vez triunfó. ¡Bien fuerte! ¡No era el bravo pueblo que yugo lanzó, la ley de este campo, la virtud y el amor! ¡No era el bravo pueblo que yugo lanzó! ¡No era el bravo pueblo que yugo lanzó, la ley de este campo, la virtud y el amor! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Avistre! ¡Fum! Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención! ¡Pir! ¡Al hombro! ¡Arr! Con vista al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¡Atención presente en... ¡Arr! ¡Atención presente en! ¡Atención presente en! ¡Atención presente en! ¡Al hombro! Honores al Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana. ¡Al hombro! ¡Al hombro! Honores a la Bandera Nacional. ¡Con vista a la Bandera Nacional! ¡Atención presente en... ¡Arr! ¡Al hombro! ¡Arr! 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 ¡Al hombro! 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 ¡Vistal! ¡Vistal! ¡Trim! ¡Descansen! ¡Arr! ¡Arr! ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Ascensos al grado de General de División y Vicealmirantes! ¡Al general de Brigada! ¡Al general de Brigada! ¡Alexi José Hernández Rivero! ¡Alexi José Hernández Rivero! ¡Alexi José Hernández Rivero! ¡Viviremos! ¡Y venceremos! ¡Alexi Grado de General de División! Tu Dos Estrellas La! ... de General de La Patria ... General de la Fuerza armada de Bolívar ¡Alexi chip! Que a ti y a tu familia ¡Muchas gracias mamá! ¿Cómo estás, usted? ¿Sí gracias, Ana? ¿Cuánto fue usted? ¡Muy bien! ¿De dónde es usted? A ver si me ha hecho ¡Vea! ¡Felicitaciones pues! Mucha Fuerza Felicitaciones Gracias Chávez vive La Patria sigue Independencia y patrinadas Viviremos y venceremos MiserairesFiramczyim al general de brigada Carlos Eduardo Torres Castillo Saludos Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos mi comandante en jefe permiso para recibir orgullosamente la presilla del general de división inspirado en la memoria de nuestro padre de la patria inspirado en la memoria y en el recuerdo de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Freire aquí tienes tu estrella el general de división de la patria muchas gracias que lo lleves con orgullo y con fuerza te felicito los felicito a todos a la familia gracias la familia es grande ¿no? patria querida patria querida chacol 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 Al ciudadano general de brigada César Augusto Figueroa Fuentes Chávez vive La patria sigue Mi comandante jefe, solicito su autorización Para recibir el grado que hoy se me otorga Bueno, aquí tiene Muchas gracias, mi comandante jefe Dos estrellas de la patria, general de la patria Muchas gracias, mi comandante jefe Adelante, mucha fuerza Chávez vive Mi comandante jefe, permiso para retirarme Viviremos y seremos Al grado de vicealmirante Al contraalmirante Antonio José González Martínez El vicepresidente de Bolímpuerto La patria sigue Viviremos y venceremos Conandante jefe, solicito su autorización Para recibir las presedas Tienes tus dos soles De la patria General de la patria de Bolívar Felicito Orgulloso y gracias por la confianza Del clon Igualito Felicitaciones Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos Mi comandante en jefe, buenas tardes Buenas tardes Solicito su autorización para recibir el grado de general de división Aquí tienes tus dos soles General de división De la fuerza armada bolivariana De la fuerza de Bolívar Te felicito Sigue adelante Con toda la lealtad Al comandante Chávez Y a usted como comandante En jefe de la fuerza armada nacional Mucha fuerza Pues felicitaciones 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 Gracias ¿Cómo están? ¿Están de vacaciones? Sí Felicitaciones Felicitaciones a todos Felicitaciones, Vilela Gracias Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos Mi comandante en jefe Permiso para retirarme Adelante Al ciudadano general de brigada Carlos Luis Sánchez Vargas Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos Mi comandante en jefe Solicito su autorización Para recibir el grado que se me otorga Aquí tiene General de división de la patria Te felicito Gracias Sigue adelante Con mucha fuerza Gracias Sí señor Felicito a todos Navidad y Felicitaciones Ascenso al grado de general de brigada Y contra almirantes De frente Mar 27 de diciembre del 2013 Saludación del presidente A la fuerza armada nacional bolivariana Al Al A la de De Saludo Chávez vive Mi comandante en jefe Solicito su autorización Para recibir la insignia de grado De general de brigada Y contra almirante Al grado de general de brigada Al coronel Cristóbal Flecher Pérez General de la patria General Guillermo II Barbosa Heredia Coronel Gustavo Adolfo Isua Torres Coronel Osvaldo Rafael Malpica Silva Coronel Enrique José Chacón Rusián Coronel Henry Francisco Herrera Hernández Coronel Alfredo Alonso Martínez Al grado de contra almirante Al capitán de navío Pablo Manuel Ustari Márquez Al grado de general de brigada Al coronel José Leonardi Jardines García General de la patria General de Bolívar General de Chávez Adelante Del pueblo Al coronel Juan Villar González Al coronel Roger Celestino Prepo García Mucha fuerza Y al coronel José Gregorio Rojas Eugenio Independencia y Patria Civilista Viviremos y seremos Solicito la distribución para recibir el grado de general de brigada General de brigada de la patria de Bolívar y de Chávez Así es Te felicito Adelante Mucha fuerza con la fuerza obrera Con unión cívico-militar Viviremos y seremos Adelante Limited Adelante Adelante Palabras del ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López Comandante Estratégico Operacional ¡Atención! ¡Cir! Ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ciudadana Cilia Flores Primera Combatiente Ciudadano Diputado Compañero de Armas Yuzgado Cabello Rondón Presidente de la Asamblea Nacional Ciudadanos y Ciudadanos Ministros y Ministras Integrantes del Gabinete Ejecutivo Ciudadana Almirante en Jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas Ministra del Poder Popular Para la Defensa Y demás oficiales, generales y almirantes Integrantes del Alto Mando Militar Ciudadanos oficiales, generales y almirantes Integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ciudadanos oficiales, generales de división, vicealmirantes, generales de brigada y contralmirantes Ascendidos al grado inmediato superior en la tarde de hoy Ciudadanos oficiales superiores, subalternos, cadetes, tropas profesionales, tropa listada y milicianos Especialmente invitados a este acto Distinguidos periodistas, camarógrafos y fotógrafos Señoras y señores Amigos todos ¡AICRE! ¡Chum! Mi Comandante en Jefe Pueblo de Venezuela Compañeros y compañeras de armas Hoy la marcha indefectible de la historia Nos ha traído hasta aquí A este patio Una vez más Testigo mudo de acontecimientos Lágrimas Forja Sudor Y sacrificio Aquí está su pueblo uniformado Luego de intensas luchas Por nuestra libertad E independencia De traiciones Y agonías Pero a la vez De muchas ganas de vivir Y construir Una patria nueva Y vigorosa Hoy tenemos patria Decía nuestro Comandante Supremo Hace algo más de un año Hoy tenemos patria Y pase lo que pase Seguiremos teniendo patria Decía el gigante En esta ocasión La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Tiene la honra De recibirle En un contexto lleno de entusiasmo patrio Enriquecido por la fuente divina Que nuestro Señor Jesucristo nos regala En tiempos de natividad En mi condición de Comandante Estratégico Operacional Quiero expresarle No sólo mi regocijo personal Por su presencia Sino también El sentir de un mundo militar patrio Anclado en la estirpe De nuestros próceres En la forja gloriosa Del Libertador Proseguido por las hazañas Del General del Pueblo Soberano En la médula Del pensamiento De Don Simón Rodríguez Y con la más inquebrantable lealtad Por el Comandante Supremo Hugo Chávez Artífice De la nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana Que exhibimos con justo orgullo Ante el mundo Con un modelo ideológico autóctono Y enraizado En lo más profundo De nuestros orígenes Y en el subconsciente histórico Del ser nacional Desde la llegada De la revolución bolivariana Se comienza a diseñar Los espacios Para la reconstrucción Y refundación De la República El ámbito militar No escapó De aquel huracán Dándose inicio A una verdadera transformación En su pensamiento En su organización En su doctrina Un cambio En su fundamentación Ético y filosófica Que la dotó De una visión humanista Cristiana Y solidaria Conectándola Con el pueblo De donde es originaria Fue así Como nuestra Fuerza Armada Salió impregnada De moral Y de amor Por el prójimo Convirtiendo nuestras armas En instrumentos Para la paz Y el desarrollo Del pueblo venezolano Pretenido Y olvidado Así lo hizo saber Nuestro Comandante Supremo En su discurso De toma de posesión El 2 de febrero De 1999 Cito Abriremos operaciones De guerra Contra la miseria Contra la desnutrición Contra la desmoralización De un pueblo Fin de la cita Así fue como La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Abrió las puertas De sus hospitales Al pueblo De Venezuela Así fue como La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Donó los terrenos De sus bases Y fuertes militares Para la construcción De viviendas Dignas Para nuestro pueblo Y así es como Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ha participado Activamente En el apoyo A las misiones Y grandes misiones Sociales Del gobierno Bolivariano Haciendo gala Del pensamiento De ese gran revolucionario Ernesto Che Guevara Cuando dice La revolución No se lleva En la boca Para vivir De ella Se lleva En el corazón Para morir Por ella Fin de la cita Con esta orientación Y ya sumidos En el epicentro De lo que es hoy La nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana Podemos concluir Diciendo Que la organización Está obrando En beneficio De la consolidación De los fines esenciales Del Estado En este sentido La Fuerza Armada Tiene un despliegue Constante Bajo la nueva Estructura territorial De nuestro sistema Defensivo Para garantizar La soberanía E integridad De los espacios De los espacios geográficos De la Nación Mención especial Debemos hacer De los esfuerzos Sostenidos Para el mantenimiento Del orden interno En todo lo inherente Al combate Contra el narcotráfico El contrabando De extracción El secuestro La extorsión La minería ilegal Y todos los dispositivos De seguridad ciudadana Como el plan Patria segura Asimismo No podemos Dejar de resaltar La destacada Participación De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana En la ofensiva Económica Devolviéndole A nuestro pueblo La posibilidad De accesar A sus bienes De consumo Y la brillante Ejecución Del plan República En apoyo Al Consejo Nacional Electoral Lo cual garantizó La seguridad La paz Y la estabilidad Democrática Del país Permítame también Hacerle llegar De modo muy particular Mi comandante En jefe La emoción De todo el personal De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y en particular Del comando Estratégico Operacional Ente Que fue Concepción Y hechura De aquella Prodigiosa Simiente Que donde Se desprende La nueva Doctrina Militar Bolivariana Lo que Constituye Un motivo De especial Satisfacción Para quienes Hacemos Pilas En este vital Centro De la defensa Integral De la nación El año Que está Próximo A expirar Lleva el signo De la partida Física Del comandante Supremo Hecho Infausto Que sembró El dolor En millones De seres En el orbe Pero Este 2013 Está marcado También Por revelar La inmensa Fibra patriótica Constitucional Y espiritual De que está Hecho Este pueblo De armas Quien subo Sobreponerse A tan Angustiosa Pérdida Pudo Trascender El golpe De la fatalidad Y se ha Mantenido Imperturbable Y decidido Renovando Su fe Sus convicciones Y no Escatimando Escatimando Esfuerzos Para mantener Los logros Admirables Que hoy Exhibe Ante las Naciones El sentimiento De realización Por el deber Cumplido La exaltación De los valores Que alientan La vida Militar Que nutren Su moral Y su ética Hoy Se propagan Y se hacen Sentir En el quehacer Diario De toda nuestra Institución Todo ello Viene a coronar La solidez Del proyecto De nación Asentado Por la revolución Bolivariana A la par Que afianza Nuestra fe En el plan De la patria Y alienta Los esfuerzos Que se ameritan Para proseguir La edificación Nacional A propósito De ello La fuerza Armada Nacional Bolivariana Ha dado Justa dimensión Al camino Trazado Para la Consecución De los objetivos Históricos Allí planteados Nunca jamás Nuestra fuerza Armada Nacional Bolivariana Había estado Tan sumergida En un plan Nacional Como lo está Ahora Por esta razón Lo hemos asumido Como el sendero Lo que significa El asimut Para los soldados De infantería La dirección General de tiro Para los soldados De artillería El eje de avance Para los tanquistas El rumbo Para los marineros Y aviadores La más alta divisa Para los guardias Nacionales Y cada medio Espacio Y forma de lucha Para los milicianos Para así mantener El legado El legado vivo De nuestro comandante supremo Y los más sagrados Intereses De la patria Es propicia Esta ocasión Para felicitar A quienes fueron promovidos Al grado inmediato superior Haciéndolo extensivo A sus familiares Ascensos Muy merecidos Por su arduo esfuerzo Dedicación Y empeño Por la cual Hoy la patria Lo ha recompensado Es un ascenso También Recordando las palabras De mi comandante En jefe En julio pasado Un ascenso En virtudes En ascenso En ejemplo En lealtad Y en conciencia Revolucionaria Mi comandante En jefe Usted se convirtió En el líder De la nación Bajo su mando Hemos apreciado El apoyo Para el bienestar De los hombres Y mujeres De uniforme Y su continua Preocupación Por elevar Nuestro apresto Operacional Más allá Del grado Que usted ostenta Como comandante En jefe De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Quiero decirle En nombre De esta institución Que usted cuenta Con la autoridad Moral Admiración Y respeto Con la que Todo comandante Debe conducir Una fuerza Armada Nacional Llena de glorias Como la nuestra Siéntase pues Como en casa En este recinto Custodio De las armas De la república Experimente usted En lo más profundo De su ser La acogida Fraternal Y respetuosa Que le brindan Los soldados Y soldadas De la patria La independencia La unidad Y la revolución Son las causas Que sostenemos Que no son otras Que las verdaderas Causas De los pueblos La fuerza Ahí cree ¡Pum! 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 Palabras Del ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la república Bolivariana De Venezuela Comandante en jefe De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Atención ¡Pir! ¡Pir! Queridos compatriotas de la gran familia bolivariana revolucionaria chavista de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana querido presidente, compañero diputado Diosdado Cabello presidente de la Asamblea Nacional de la República primera combatiente, querida camarada Silvia Flores de Maduro compañeros vicepresidentes de gobierno profesor Giordani compañero camarada Rafael Ramírez querido compañero vicepresidente de lo social Héctor Rodríguez ministros, ministras alto mando militar almiranta en jefa ministra del poder popular Carmen Teresa Meléndez Rivas general en jefe comandante estratégico operacional Vladimir Padrino López felicitaciones por este extraordinario discurso contundente de verdades y de compromisos del alma buena de soldados que tiene nuestro general en jefe queridos compañeros comandantes generales de los cuatro componentes mayor general Alexis Ramírez López comandante general del ejército de Bolívar comandante general de la armada de Bolívar almirante Pinto Blanco comandante general de la aviación de Bolívar mayor general Giofreda Giuseppe Giofreda comandante general de la guardia nacional de Bolívar mayor general Justo Noguera Pietri comandante general de la milicia nacional bolivariana mayor general Moreno Briseño Briseño Moreno el orden de los factores nos altera la fuerza viceministros todos ustedes queridos camaradas oficiales ascendidos el día de hoy felicitaciones a ustedes a su familia merecido ascenso recordando las palabras de Julio como dijera el general en jefe cada vez cada vez que en esta carrera gloriosa de las armas ustedes suban un peldaño asientan un grado sientan el compromiso de ascender en lo moral de ascender en el ejemplo que tienen que dar en el compromiso en la disciplina en el trabajo en la entrega es un ascenso de la patria no es cualquier ascenso y sé que así lo asumen cada uno de los compañeros que han sido ascendidos el día de hoy general mantillo libero por favor mande a discreción entendido mi comandante en jefe ahí cree lo primero que yo quiero hacer al iniciar estas palabras es recordar y rendirle homenaje a todos los soldados de la patria que han caído en el cumplimiento de su misión en el año 2013 quiero que guardemos un minuto de silencio un minuto de oración por los caídos especialmente quiero enviarle el saludo a la guardia nacional bolivariana a la guardia del pueblo que vieron hace unos días caer en una masacre extraña en el junquito kilómetro 12 a cuatro valiosos soldados de la patria de la guardia del pueblo a todos los que han caído cumpliendo su deber de unirse al pueblo para protegerlo honor y gloria eterna empieza el minuto de silencio atención toque de silencio en su homenaje al hombro arroja 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero transmitirle un saludo desde este patio sagrado de las academias militares en nuestra Caracas. Una hermosa tarde y el inicio de una hermosa noche del 27 de diciembre de este año 2013. Diciembre del 2013, aquí en Caracas, ¿cuántos recuerdos nos vienen desde esta tribuna, desde este patio? Que nosotros aprendimos a conocer, a apreciar, a querer, de la mano de nuestro comandante Hugo Chávez. ¡Cuántos recuerdos nos vienen viendo esa montaña, el Guarayra Repano a nuestro frente! Hoy, 27 de diciembre, viendo la cruz del Cristo Redentor allá iluminando nuestra ciudad de Caracas. Bendiciendo con sus luces y llenando con sus bendiciones de paz, de amor y de protección a todo nuestro pueblo. Recuerdo recuerdos de cuantas jornadas de lucha en esta larga batalla por construir la patria del siglo XXI. Hoy decidimos hacer este acto especial de salutación, 27 de diciembre, momento en que llega y regresa a funciones el primer grupo que estaba de permiso de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y es el día exacto que se encuentra con la salida del segundo grupo que sale hoy, hasta el 9 de enero de permiso, para disfrutar de su familia, de sus regiones, de las costumbres hermosas, de la felicidad, de la Navidad y de fin de año venezolano. Felicitaciones de antemano a toda la familia militar de Venezuela, a sus esposas, esposos, hijos, hijas, a toda su familia. Un abrazo fraternal de su comandante en jefe, que aprendió de la mano de nuestro comandante supremo a valorar y a amar profundamente la esencia verdadera de nuestra Fuerza Armada, que es su valor de patria, su valor en Bolívar, su valor libertario. Quiero iniciar este evento estableciendo contacto vía satélite Simón Bolívar en vivo y directo con las regiones de defensa integral que forman parte, las redes y, como ustedes saben, queridos compañeros, compañeras de las Fuerzas Armadas, queridos compatriotas, forman parte de la nueva estructura, de la nueva doctrina militar bolivariana, creada, articulada y rescatada por la sabiduría del concepto estratégico militar de nuestro comandante Hugo Chávez. Que está contenida, como ustedes saben, muy bien, en los valores esenciales, fundamentales de nuestra Constitución Bolivariana, que crea los principios de la Unión Cívico Militar para la Defensa de la Patria y que inició aquí, en el año 1999, con su aprobación hace 14 años, inició el camino de la construcción, nuevamente, del Ejército de Libertadores, que fue nuestra Fuerza Armada hace 200 años. Igualmente, ustedes saben que las redes están aquí, en esta ley maravillosa. Si se habla del legado militar del comandante Hugo Chávez, deben saber ustedes, queridos compañeros, jefes militares, compañeros oficiales, personal de tropa, que el legado militar del comandante Hugo Chávez, bueno, está en miles de acciones, escritos, discursos, pero, de manera maravillosa, nos los convirtió y nos los dejó, para las generaciones futuras, en esta extraordinaria ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con sus respectivas reformas, que permitieron perfeccionar la nueva doctrina, los nuevos principios, que son nuevos, pero no lo son, ustedes saben, al final, son las viejas, justas, legítimas y vigentes doctrinas libertadoras de Bolívar, de Sucre, de Urdaneta, de Francisco de Miranda. La segunda, traída al presente, y proyectada al futuro, por la magia de la sabiduría de nuestro comandante Hugo Chávez, y también el plan de la patria, ley de la república, aquí están las tareas vitales del desarrollo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. que hemos ido ratificando en la práctica, y han ido demostrando la justeza de su formulación, de sus principios, y que vamos a desplegar con toda la fuerza posible de esta extraordinaria Fuerza Armada durante el año 2014. Por eso quise hacer este acto especial, hoy 27 de diciembre, de manera simultánea. Tenemos conectados por el satélite Simón Bolívar, en vivo y directo, las siete regiones de defensa integral de nuestra Fuerza Armada Nacional. En primer lugar, la región central. Aquí estoy, en la región central, que incluye nuestro distrito capital, y los estados centrales, dirigida por nuestro mayor general Izquierdo Torres. Presente, felicitaciones, mayor general, por toda la labor que usted está cumpliendo. Y ya tenemos para conectarnos y enviar el saludo afectuoso a la región oriental, perdón, la región de defensa integral, Guayana. Allá está el mayor general Gustavo Morales Silva. Quiero enviar un saludo, mayor general Morales Silva, y ver si ustedes lo están recibiendo en este momento. Y de manera simultánea, las palabras que voy a dirigir serán transmitidas en vivo y directo a todas nuestras regiones de defensa integral, que se encuentran en este momento concentrados a lo largo y ancho del país. Adelante, mayor general. Buenas noches, mi comandante y jefe, compatriotas venezolanos. Nos encontramos ubicados en la base aérea Teniente Coronel Teófrio Luis Méndez, ubicada en la ciudad de Puerto Ordaz, ciudad esta donde radica el comando de la región estratégica de defensa integral Guayana. Presentes, un mayor general, tres generales de edición, cinco generales de brigada, 32 oficiales superiores, 212 oficiales subalternos, 573 tropas profesionales, 235 tropas alistadas, 35 milicianos, para un total de 1.096 hombres y mujeres que conforman las zonas operativas de defensa integral de esta región a mi mando. A mi derecha, me acompaña el segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la región militar y sus comandantes de SOI. Y a mi izquierda, el general comandante de la región de las milicias y los grandes comandos, así como los generales integrantes del Estado Mayor. En el día de hoy nos encontramos aquí presentes, cumpliendo instrucciones de mi general en jefe, Vladimir Padrino López, quien nos ha ordenado preparar esta actividad con la finalidad de escuchar su mensaje a las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. Aprovecho la oportunidad, mi comandante en jefe, para desearle a usted y todo su gabinete, a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana y muy especialmente a todo el glorioso pueblo de Venezuela, un feliz año 2014 y que sea lleno de prosperidad, salud y mucha paz para todos. Adelante, mi comandante en jefe. Muchas gracias, mayor general, jefe de la región de defensa integral, Guayana. Están en el hangar de la base aérea, teniente coronel Teófilo Luis Méndez, Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Un saludo a todos los oficiales, a todo el personal de nuestra Fuerza Armada de la región Guayana. Y un gran abrazo. Ahora vamos a hacer la conexión con la región de defensa integral del oriente del país. La región de defensa. Un saludo a todo el pueblo del oriente del país. Pueblo glorioso. Allá se encuentran en el teatro, doctor Carlos Escarraz. Lleva ese nombre de este patriota, de este gran revolucionario venezolano, que lamentablemente partió de manera sorpresiva y temprana. Allá están en el teatro Carlos Escarraz, en Guaraguao, nuestra planta de refinación de oriente, Estado Anzuategui. Allá está el almirante Avendaño Quintero. Adelante, Avendaño Quintero. Muy buenas noches, mi comandante en jefe. Desde el epicentro de la revolución bolivariana del oriente del país, le entrego parte por esta región estratégica de defensa integral oriental. Estamos presentes, un oficial almirante, dos generales de división, once generales de brigada, veintidós coroneles, catorce tenientes coroneles, diez mayores, catorce capitán, veinte primer teniente, treinta tenientes y ciento cincuenta tropas alistadas, listos y prestos para cumplir la misión que usted nos encomiende. Desde este epicentro de la revolución bolivariana, como es nuestro oriente venezolano, le quiero desear a usted, a todos sus tres ministeriales, a la primera combatiente, que tengan un feliz año 2014 en honor a la familia y al pueblo venezolano, que pasen con calma ese 2014, que vamos a disfrutar en familia. Y ese año 2014, vamos a afianzar más nuestra revolución bolivariana, antiimperialista, socialista y chavista. Adelante, mi comandante en jefe. Muchas gracias, querido almirante, jefe de la región de defensa integral del oriente del país, almirante Avendaño Quintero. Ahora vamos a establecer contacto con la región de defensa integral marítima e insular. Ellos se encuentran en el hangar del destacamento aéreo de la Guardia Nacional Bolivariana, en el Yaque, Estado Nueva Esparta, allá. Un gran saludo al pueblo de Nueva Esparta, a su gobernador. Y vamos a darle entonces el pase. Allá se encuentran, un gran abrazo y saludo. Se encuentran de pie, el almirante Ángel Belisario Martínez. Adelante, Belisario Martínez. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista, mi comandante en jefe. Le informo que acá, en la sede del destacamento aéreo número 7, en el Estado Nueva Esparta, nos encontramos concentrados 480 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pertenecientes a la red marítima e insular, prestos para escuchar su mensaje, sus orientaciones, pero a la vez para reafirmar nuestro compromiso y nuestra lealtad para con la revolución bolivariana, para con el legado de nuestro Comandante Supremo y con su persona como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Presidente de la República. De igual forma, este evento nos sirve para seguir profundizando en nuestra firme creencia de que el mar y las islas se constituyen en el primer bastión de la defensa integral. Sepa usted que todos los hombres y mujeres que hacen vida en esta región le extienden a su persona y a quienes allí le acompañan nuestros más sinceros deseos porque el año 2014 arribes pletórico de bienestar, progreso, salud y paz para toda la República. Adelante, mi Comandante en Jefe. Que así sea, Almirante Belisario Martínez, que así sea, amén, amén, amén y amén, por siempre. El pletórico de bienestar y la Fuerza Armada garantizando la, como decía y recordaba tanto nuestro Comandante Chávez, las Fuerzas Armadas garantizando la felicidad y el bienestar de nuestro pueblo. Ahora vamos a hacer el pase a la región de defensa integral del occidente del país. Allá están en la base aérea Rafael Urdaneta, en Maracaibo. Nuestro amado Estado Zulia y un saludo a todo el occidente del país. Nuestro abrazo fraterno y de compromiso permanente con el pueblo del occidente del país. Allá tenemos al mayor general ejército, Yomar José Rubio Silva. Adelante, Rubio Silva. Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista. Buenas tardes, mi Comandante en Jefe. Nos encontramos aquí en el hangar del Centro de Mantenimiento Aeronáutico de Occidente. 2.366 personal profesional militar, 1.342 personal de tropa, 140 civiles, para un total de 4.307 personal revolucionario socialista y chavista. Todos de esta patria socialista de la región occidental. Estamos acompañados, mi Comandante en Jefe, por mi Comandante Francisco Javier Arias Cárdenas, Gobernador del Estado Zulia, el General Andrés Giacobosi, Comandante de la SODI Zulia, el General de División Regalado Carrillo, Jefe del Estado Mayor de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental, el General de Brigada Figuera Peralta, Comandante de la SODI Lara, el General de Brigada Carrizales, Comandante de la SODI Yaracuy, y el Contraamirante Herrera Balsa, Comandante de la SODI Falcón. Todos, hijos de los ilustres Rafael Urdaneta, Jacinto Lara, José Facamejo, y el Coronel Joaquín Veroes, todos, hijos ilustres y participantes activos de la guerra de emancipación de nuestra nación. Todos apegados y prestos a seguir darle cumplimiento al plan de la patria, el legado dejado por nuestro Comandante Supremo. Adelante, mi Comandante en Jefe. Muchas gracias, Mayor General Rubio Silva, Jefe de la Región de Defensa Integral. Quiero enviarle un saludo a todos los comandantes de la SODI y del país. ¿Qué es la SODI? Y cada vez debemos nosotros consustanciarnos más con los nuevos conceptos de la nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En la medida que nosotros despleguemos con fuerza creadora las nuevas doctrinas, el nuevo concepto estratégico, las nuevas formas organizativas, iremos, tenganlo ustedes seguro, queridos compañeros y compañeras de la Fuerza Armada, iremos garantizando cada vez más la estabilidad, la protección de la patria, la paz. Haremos inexpugnable nuestra patria frente a cualquier enemigo, cualquier amenaza, en la aplicación de las nuevas fórmulas organizativas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Que nadie dude de ello! ¡Es el camino de Bolívar! ¡Es la orden de Chávez! Muchas gracias compañero Rubio Silva. Y la SODI estaba explicando, es la zona de defensa integral. Por cada uno de los 23 estados y el distrito capital, hay una zona de defensa. es una zona de defensa con un plan específico, particular, para cada estado, que es articulado a nivel superior como región por el jefe de la región. Pero cada estado tiene su estructura de zonas y por debajo de la SODI como la base de la nueva estructura, a las áreas de defensa integral, las ADI, bueno que se van diseñando, se van conformando de acuerdo a las condiciones geográficas, poblacionales, económicas. Bueno, las características de cada área y esto nos va dando como resultado que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto a la Milicia Nacional, junto al pueblo, con el moderno sistema de armas que tenemos, vamos cada vez ocupando más y mejor el territorio de la República. Y debemos cada año que pase ir garantizando que la ocupación del territorio debe significar paz interna para la patria y debe significar una poderosa fuerza de disuasión a quienes piensan planes alocados de apoderarse de las riquezas de nuestra patria o de imponer regímenes dependientes neocoloniales nuevamente en nuestro país. No, que se olviden de eso. Imperios del mundo, imperio norteamericano, olvídate que Venezuela jamás volverá a ser colonia yanqui, más nunca en este siglo y en los siglos que están por venir. Para eso tenemos patria, tenemos pueblo y para eso tenemos una fuerza armada en la doctrina, en el principio y en la organización de Bolívar. vamos a hacer el pase ahora a la región Los Llanos. Allá está el mayor general Luis Manuel Jatar Medina. Adelante, Jatar Medina. Chávez vive, mi comandante en jefe, buenas noches. Nos encontramos acá en el teatro Simón Bolívar del Estado Huarico. La región de defensa integral Los Llanos está presente con 641 combatientes revolucionarios, socialistas, antiimperialistas y chavistas. Me acompaña el segundo comandante de la región, el general de división Silva Lugo, mi capitán de navío, Ramón Rodríguez Chacín, gobernador del Estado Huarico, mi mayor general Romero Figueroa, secretario de gobierno de la gobernación del Estado Huarico y los comandantes de la SODI de la región Llanera. La región estratégica de defensa integral Los Llanos ha cumplido con su pueblo en el desarrollo nacional, en el orden interno y en la seguridad y defensa y por sobre todo hemos cumplido con el legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez en unidad, lucha, batalla y victoria. Por acá mi capitán de navío va a dar un saludo para todo el pueblo de Venezuela feliz navidad y un próspero año nuevo 2014. Mi capitán de navío. Buenas tardes mi comandante en jefe, buenas tardes compatriotas todos. Como es su doctrina, como es la doctrina, fue la doctrina y es la doctrina de nuestro presidente y comandante eterno Hugo Chávez, un solo gobierno, aquí estamos como un solo gobierno, las autoridades regionales, el mayor general Romero Figueroa y mi persona, junto a los oficiales almirantes, oficiales generales, el comandante de la región de defensa integral de los llanos, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropa profesional, tropa alistada. Ha sido un año duro, ha sido un año difícil, como toda la nación lo sabe, pero ya a finales de año, con esa gran ofensiva, mi comandante en jefe, que usted ordenó para ajustar los precios, con esa lucha contra la guerra económica, luego esa fiesta electoral, con esa activa participación de nuestra fuerza armada, tanto en la lucha contra la guerra económica, tanto esa participación fundamental en la fiesta electoral, decretó usted y hemos comenzado con esa fiesta navideña, dentro de una paz, dentro de una armonía, dentro de una estabilidad de todos los estados venezolanos, en Huarico, como en los demás estados, reina esa armonía, la fuerza armada disfrutando de los permisos que usted generosamente ordenó, mi comandante en jefe, pero sin detener en absoluto su lucha, participando activamente en la patria segura, participando activamente en la lucha contra el narcotráfico, con una vanguardia totalmente operativa en la lucha contra la especulación y contra la guerra económica. Aquí estamos, mi comandante en jefe, ya pues en los finales de este año de las fiestas navideñas, recargando baterías para comenzar este nuevo año 2014 y por siempre donde seguiremos venciendo. Chávez vive, mi comandante en jefe. Patria sigue. Un gran saludo, gobernador, igualmente quiero saludar al gobernador del estado Zulia, querido compañero Francisco Javier Arias Cárdenas, uno de los líderes del 4 de febrero de 1992 y ahí está Rodríguez Chacín, gobernador de Guarico, fíjense ustedes, uno de los líderes militares del 27 de noviembre de 1992. como ustedes saben, yo rey, él he dado el beneficio de incorporarlos plenamente a todos los combatientes y patriotas del 4 de febrero y del 27 de noviembre un mandato del comandante Chávez que él buscó año tras año hasta que conseguimos la fórmula y qué cosas de la vida me tocó a mí como presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada dar este paso de justicia con los valientes soldados del 4 de febrero y del 27 de noviembre del año 92 lo cual incluye el ascenso al grado inmediato superior de todos estos oficiales por eso es que el compañero Diosdado Cabello a partir de este año es capitán del ejército nacional el teniente coronel comandante Arias Carna es coronel de la Fuerza Armada y el capitán de navío Rodríguez Chacín ambos gobernadores es contra almirante de la república felicitaciones que han tenido una vida de lucha continua permanente la unión cívico-militar el liderazgo del siglo 21 surgido de las luchas del pueblo del pueblo en armas y del pueblo en la calle luchando ahí están felicitando a Rodríguez Chacín seguro no había tenido tiempo con tanto trabajo y tantas misiones que yo le entrego de saber esta resolución ahora vamos entonces a saludar a la región de defensa integral de los andes venezolanos esta región de defensa la creé este año es la séptima región de defensa integral de nuestro país y allá le voy a dar el pase al mayor general Noel Darío Bermúdez Pirela comandante de la red de los andes adelante querido compañero mayor general Bermúdez Pirela Chávez vive bueno muy buenas noches mi comandante en jefe aquí me encuentro con 1800 combatientes de nuestro ejército bolivariano nuestra armada bolivariana nuestra versión bolivariana nuestra guardia nacional bolivariana y de nuestra milicia bolivariana todos prestos para el combate agradeciendo sus palabras hoy estamos aquí en la región andina constituida por la zona de defensa integral Táchira Mérida y Trujillo en esta tierra de hombres y mujeres de trabajo los andes en reciente visita a la zona fronteriza a las bases fronterizas por instrucción de nuestro general en jefe Vladimir Padrino López le puedo manifestar el estado de apresto de moral de los hombres y mujeres en las fronteras y llevándole el mensaje y la instrucción sobre esta ley esta novísima ley que es el plan de la patria en sus cinco objetivos para cada hombre uniformado conozca al detalle la implementación de este plan que es ley para nosotros iniciado por nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías y por usted como nuestro comandante en jefe cada soldado en ningún sitio o territorio de nuestra región de los andes tendrá el conocimiento exacto de estos cinco objetivos que nos involucran como integrantes de ese binomio llamado pueblo fuerza armada nacional como uno solo de una unidad monolítica nuestro comandante en jefe recibe usted pues de estos hombres de la región de los andes de esta tierra de montaña nuestro saludo muy cordial muy respetuoso y que cuente aquí usted con 24 hombres con 100% de moral primero porque el grupo que llegó de haber disfrutado y el grupo que está por salir también con la moral en alto para disfrutar producto de esta tarea que hemos realizado durante todo este periodo y presto para el nuevo 2014 donde estaremos como punta de lanza en todas las tareas que usted como máximo líder de la fuerza armada nacional tenga bien encomendar adelante nuestro comandante en jefe muchas gracias mayor general Bermúdez Pirela sabe usted querido mayor general que a nosotros nos mueve una fuerza del amor nos mueve la pasión de una patria que fue que se levantó hace dos siglos ayer tuvimos la oportunidad de ver la película Bolívar en una función privada junto al su creador Beto Arbelo estuvo el maestro Abreu y el maestro Dudamel querido compañero maestro Dudamel quien hizo la música de la película Bolívar una superproducción creo que en Venezuela no se ha hecho nunca una película de esas características y quedamos todavía yo me siento impactado por la energía de la historia que se transmite en esa película Bolívar de ver a nuestro libertador inmortal como se sobrepuso a todas las dificultades de su época como se sobrepuso a todas las dificultades de su vida niño huérfano de padre niño huérfano de madre cuando cree encontrar el amor en una mujer la pierde temprano y sorpresivamente luego se desorienta en la vida y allá en Europa consigue a Simón Rodríguez que lo centra lo trae al centro de la patria lo juramenta lo compromete y luego cuántas cosas pasó en otro gran Bolívar repasar la vida de Bolívar es repasar la vida más maravillosa que jamás se haya visto de un líder histórico que supo llevar a su pueblo a la libertad a la independencia a lo grande a lo suplime así empieza la película Bolívar no la puedo contar porque todavía no la van a estrenar pero empieza diciendo que esta es la historia del libertador Simón Bolívar que recorrió 120.000 kilómetros a caballo que ganó todas las batallas y guerras en que se involucró que jamás cruzó fronteras para conquistar a nadie sino para libertar patrias y pueblos ya del arranque en la película no siente el volcán la energía que fue nuestro libertador por eso le digo a usted mayor general Bermúdez Pirela que está junto a la fuerza armada y toda la red de los Andes allá en la segunda división de infantería en San Cristóbal un saludo a San Cristóbal San Cristóbal Bolivariana patriota revolucionaria y a todo el estado Táchira amamos los Andes venezolanos igualmente se me olvidó decir que el mayor general Jatar Medina está concentrado con todo el personal militar de la red y de los Llanos y el contralmirante Rodríguez Chacín en el teatro de la Casa de la Cultura de San Juan de los Morros un saludo al Huarico y a todos los Llanos de Venezuela un abrazo Bolivariano y Chavista 200 años de historia hoy recordamos 27 de diciembre un día como hoy en 1797 nació en Quito Manuela Sáenz nuestra Manuelita de siempre la mujer que llevó más allá del ciclo que le tocó vivir a lo más alto la valentía el coraje la inteligencia la intuición de la mujer para ver su tiempo para proteger su tiempo para cumplir la misión que le tocó en su momento y para dejar su vida como un testimonio de lealtad de amor y de ejemplo eterno para las mujeres de nuestra patria americana para nuestros pueblos de nuestra patria americana Manuelita Sáenz libertadora del libertador quiteña inmortal coronela ganaba sus grados en los campos de batalla de Sudamérica de la Sudamérica de entonces que buscaba su libertad a sangre y fuego si algo le queda claro a uno cuando revisa la historia pero cuando puede ver esas maravillosas piezas cinematográficas que este año se han hecho el diario de Bucaramanga hecho por Simón Pestana Bolívar el hombre de las dificultades por Luis Alberto La Mata y Roque Valero como actor principal esta extraordinaria superproducción Bolívar de Beto Arbelo con música de Gustavo Dudamel nuestro gran maestro Dudamel y actuación estelar de Edgar Ramírez primer actor venezolano de Venezuela para el mundo cuando uno revisa eso es que se da cuenta compañero jefes militares que esta fuerza que somos nosotros no nos la regaló nadie a nosotros nadie nos regaló el derecho a ser venezolanos el derecho a ser suramericanos ese derecho nos lo ganamos a sangre y fuego en los campos de batalla de la suramérica del siglo XIX Bolívar al frente Sucre al frente Urdanet al frente Manuelita Sáenz al frente cuánta sangre corrió cuánta valentía cuánta grandeza movió a estos extraordinarios padres nuestros cuánta fuerza nunca antes vista que llevó a llaneros orientales centrales andinos caraqueños guayaneses los llevó en un solo ejército un solo ejército la república antes de ser república fue ejército y cuando el ejército libertador se hizo victorioso la república se hizo república en armas victoriosa así fue nuestro nacimiento como ejército libertadores esa es la génesis que está aquí en nuestra sangre siempre el comandante Chávez nos decía nos explicaba muchas veces en esos en esas jornadas extensas de viajes por allá por el Asia por China Malasia Irán Rusia o por aquí por nuestra América cuando el veía los ojos que brillaban de los pueblos del mundo siempre lo recuerdo cuando fuimos a Haití marzo 2007 la gran Haití nuestra Haití hermosa y hermana él me decía mira los ojos Nicolás mira de los ojos a estos negros hijos de Tuzón Libertud y de Alejandro Petión mira como brillan estos pueblos me decía el comandante Chávez nuestros pueblos en nuestros genes y en nuestra sangre corre la marca gloriosa de nuestros libertadores y sólo falta que en un momento de la historia sean activadas las fuerzas de la energía maravillosa de ese pasado del que estamos hechos para que surjan las revoluciones que hoy estamos viviendo en América me decía el comandante Chávez cuando íbamos a Quito a La Paz a Cochabamba a Buenos Aires a Montevideo veíamos el mismo brillo de este pueblo mestizo maravilloso que se hizo ejército hace 200 años y que conoció a una mujer extraordinaria que hoy cumple 216 años felicidades Manuelita donde estés felicitaciones por haber sido la protectora y libertadora de nuestro gran Bolívar decía Manuelita Sáenz de nuestro libertador Manuelita Sáenz nació un 27 de diciembre de 1797 y le tocó morir en 1856 un 23 de noviembre sobrevivió al libertador 26 años y no hubo un solo día de esos 26 años que no lo defendiera no lo reivindicara no lo amara su amor se hizo eterno por allá por el 19 de mayo de 1846 recordaba vivamente a Bolívar y decía de nuestro libertador comillas Manuelita Sáenz decía él vivía en otro siglo fuera del suyo si él no era del siglo 19 si él no hizo otra cosa que dar vivía en otro mundo muy fuera del suyo no hizo nada no hizo nada para él todo lo hizo por todos recordaba Manuelita de nuestro libertador no hizo nada para él cuánto de esa moral y de esa ética nos trajo nuestro comandante supremo para convertirla en la ética de este siglo 21 venezolano que estamos viviendo hagámoslos todos por el pueblo hagámoslos todos compañeros militares por engrandecer la patria hagámoslos todos por la sociedad en su conjunto que nadie piense piense egoístamente o haga cálculos egoístas para sí mismo que nadie utilice el poder que nos da la república para envanecerse para enriquecerse para llenarse de privilegios que todos sigamos de manera clara la ética y la moral practicada y reivindicada por nuestro comandante supremo esta ética que nos recuerda Manuelita cuando dice que Bolívar no era de ese siglo que le tocó vivir aunque lo vivió intensamente era el siglo que le tocaba vivir físicamente aunque no fuera el suyo nosotros podemos decir compañeros hombres y mujeres que nos escuchan en las siete regiones de defensa integral de nuestra fuerza armada nacional bolivariana de nuestra patria el siglo de los hombres y de las mujeres como Bolívar y Manuelita que lo dieron todo para la patria y no hicieron nada solo para ellos es y tiene que ser este siglo XXI el siglo de darlo todo por levantar de los genes más profundos de nuestro pueblo de manera definitiva y para siempre la idea de república la idea de patria este año 2013 como recordaba en sus reflexiones nuestros jefes militares de las regiones de defensa estratégica estratégica ha sido un año complejo ya va llegando a su fin ha sido un año de dolores tenemos que aceptarlo ha sido un año de incertidumbres también el solo hecho de haber entrado al año 2013 con nuestro guía nuestro padre nuestro líder nuestro jefe histórico patiéndose entre la vida y la muerte llenó de incertidumbre los hogares de Venezuela llenó de incertidumbre las instituciones entre ellos las fuerzas armadas nacional bolivariano ¿cuántos de ustedes se preguntaron en aquellos días difíciles y dolorosos en que veíamos a nuestro comandante Chávez batiéndose entre la vida y la muerte aquellos días en que nos tocó decir la noticia más dolorosa y trágica jamás vivida de su desaparición física ¿cuántos hombres y mujeres de nuestro pueblo cuántos de ustedes se preguntaron y ahora ¿qué pasará con Venezuela? y ahora ¿cuál será el devenir de la revolución bolivariana? ¿qué será de nuestra independencia? ¿qué será del honor y el orgullo de nuestra fuerza armada nacional? ¿qué será de todos los logros conquistas avances de nuestra nueva soberanía de nuestra nueva democracia de nuestra nueva república? tiempos de dolor e incertidumbre pero hoy podemos decir 27 de diciembre del año 2013 que todo ese dolor toda esa incertidumbre todas las conspiraciones que se tejieron para llevar a nuestro país al desorden a la división y al caos no pudieron con lo más grande que hoy tiene nuestra patria que es la fe incembrantable de sus hombres de armas en el derecho que tenemos a la independencia en su entrega y compromiso en su entrega y su compromiso con la misión de ser de la fuerza armada hemos pasado importantes pruebas este año 2013 Hugo Chávez como ser humano tuvo una vida intensa un ser humano extraordinario sin lugar a duda el más grande bolivariano que haya existido en dos siglos de patria en los dos siglos de batalla por la independencia el más grande de todos el que comprendió profundamente la esencia del pensamiento de Bolívar el que tuvo la capacidad la perseverancia para traerlo al presente para convertirlo en proyecto para convertirlo de constitución para echarlo a andar el del despliegue de una nueva forma de ser y de vivir de nuestro país Hugo Chávez antes de su partida nuestro comandante eterno nuestro presidente ejemplo en este mismo año precisamente 2013 nunca abandonó jamás sus responsabilidades para el país o con el país siempre estuvo pendiente y siempre estuvo en sus amores de cada día a su fuerza armada ustedes saben que a él le gustaba decir que él llevaba en su corazón de patriota y de revolucionario a su fuerza armada y que él estaba seguro como estamos seguros nosotros que toda la fuerza armada también lo ha llevado lo lleva y lo llevará en su corazón por siempre a nuestro comandante Hugo Chávez a sus ideas pruebas complejas porque los enemigos de la patria que se revolotean por Washington sin lugar a dudas queridos compañeros compañeras los enemigos de la patria han tenido su centro de conspiración permanente en dos siglos contra el proyecto de Bolívar en Washington desde allí y de sus intereses imperiales es donde siempre en el siglo XIX contra Bolívar físicamente y en el siglo XX salieron todas las conspiraciones un día como hoy compañeros jefes militares un día como hoy tenemos que recordar precisamente un 27 de diciembre de 1908 y lo decimos y parece que hubiera sido ayer un día como hoy en 1908 un acorazado gringo escoltado por dos cañoneras imperiales arribó al puerto de la Goaira con el único objetivo de dar el apoyo del gobierno de Estados Unidos al golpe de estado que encabezó Juan Vicente Gómez contra nuestro general bolivariano Cipriano Castro un día como hoy un teniente coronel del ejército estadounidense mancilló las calles de Caracas y fue recibido con honores de jefe de estado allí en el palacio presidencial de Miraflores y se iniciaba precisamente queridos compañeros la dominación imperial estadounidense sobre tierras de Bolívar hace ciento cinco años exactamente la garra imperial estadounidense venía por nuestro petróleo pero más que por nuestro petróleo venía por la historia gloriosa para sacarla de raíz y para destruirla para siempre siempre supo el imperio norteamericano el valor inmenso como energía espiritual como inspiración que tuvo Bolívar no lo pudieron detener como dice Bolívar en la película de Beto Arbelo es como detener el viento es como detener la lluvia es imposible detener la fuerza energética espiritual del libertador no pudieron hacerlo y el imperio siempre estuvo Venezuela Venezuela en su mira hoy sigue siendo la misma situación es desde el imperio estadounidense queridos compatriotas de armas queridos compatriotas que nos escuchan en su casa con su familia pasando estos días de fin de año es el imperio estadounidense quien ha estado y está de manera permanente utilizando todos los métodos para vulnerar para debilitar y para destruir esta poderosa fuerza revolucionaria y bolivariana que se ha levantado en Venezuela desde el triunfo del comandante Chávez en 1998 es el imperio estadounidense que sueña cuantas veces han intentado dividir nuestra fuerza armada hoy podemos decir sin lugar a duda con mucho orgullo que este año 2013 todos los intentos de división todos los intentos de conspiraciones que intentaron vulnerar y penetrar nuestra fuerza armada fueron derrotados por la moral por la unión por la convicción revolucionaria de una fuerza armada nacional bolivariana que es una poderosa fuerza de patria felicitaciones compañeros compatriotas compañeras no podemos bajar la guardia ni un segundo este año vimos el nacimiento en medio del dolor la incertidumbre y luego la batalla que nos tocó dar después de la partida del comandante Chávez la batalla victoriosa que hemos dado en todos los planos vimos el surgimiento de nuevos componentes del nuevo liderazgo militar que debemos nosotros fortalecer a ser conscientes y perfeccionar uno de ellos fue el surgimiento del gobierno militar de calle yo quiero felicitar a todo el alto mando militar y pedir un aplauso para ustedes a todos los jefes de los componentes a todos los jefes militares de las redes y las ODI porque se lanzaron por los cuatro puntos cardinales a visitar todas las unidades militares a resolver problemas a oír a aprender y uno los ve todos los días al almirante en jefa al general en jefe a los mayores generales jefe de los componentes uno los ve a los jefes de las redes y las ODI todos los días gobierno militar de calle yo digo almirante compañera Carmen Teresa Meléndez Rivas compañero padrino López este año 2014 vamos a profundizar el gobierno militar de calle para llevar la eficiencia a la solución de todos los problemas estructurales que tienen las unidades militares desde el punto de vista de infraestructura de equipamiento desde el punto de vista de servicio vamos a profundizar el gobierno allí problema que se deteste problema que se debe resolver este año hemos invertido además en segundo lugar este fue el año así quedará marcado de la creación por parte de nuestro comandante Hugo Chávez allá en La Habana cuando lo visitamos ¿qué día fue? 26 de enero hace 11 meses nuestro comandante Hugo Chávez bautizó y ordenó crear la gran misión negro primero para proteger a la familia militar de Venezuela para protegerlos desde el punto de vista socioeconómico desde el punto de vista educativo desde el punto de vista social con todas sus necesidades para protegerlos a todos este año arrancando hemos aprobado importantes recursos se han invertido 429 millones de Bolívares en esta primera fase de la gran misión negro primero y yo le pido igualmente a ustedes querida compañera ministra usted que es la responsable directa y jefa de esta gran misión negro primero vamos a perfeccionar todos los planes para proteger desde el punto de vista socioeconómico a todos los componentes a toda la familia militar bolivariana y quiero que creemos además de los planes que hemos creado para apoyar quiero que creemos planes especiales en el marco de la gran misión negro primero para proteger a la tropa a los soldados a su familia para convertir la fuerza armada nacional bolivariana y a sus soldados en una fuerza social emergente ascendente ustedes saben que los muchachos que llegan al servicio militar o que se convierten en tropas profesionales vienen de los hogares más humildes de la patria ¿verdad? son los humildes de los humildes bueno cuando toque la puerta un soldado de esos y entra una unidad militar ese soldado debe entrar ser protegido en todas sus formas él y su familia también para ayudar a nuestra sociedad a levantarse cada vez más protegido en su educación en sus condiciones de vida ¿cuántas cosas podemos hacer con la gran misión vivienda Venezuela? aún más aún más podemos hacer es un elemento puntual que quería resaltar el día de hoy igualmente yo quiero agradecerles a ustedes compañeros a nombre de todo el pueblo de Venezuela en el año 2013 por el inmenso esfuerzo que han hecho con la creación de este plan que hemos llamado el plan patria seguro muchas gracias quiero agradecer al mayor general Rodríguez Torres que ha estado coordinando junto al general en jefe ya tenemos una experiencia que ha dado resultado el plan patria seguro quiero anunciarlo el plan patria seguro en el año 2014 vamos a perfeccionarlo a mejorarlo a ampliarlo tenemos que acelerar la formación de guardias del pueblo tenemos que acelerar la formación de la policía nacional bolivariana para ir articulando todo este tremendo esfuerzo del plan patria segura y dejarlo establecido igualmente en el territorio de la república y también tengo que agradecer a todos ustedes oficiales personal de nuestra fuerza armada porque sin ustedes hubiera sido sencillamente imposible lanzar la poderosa ofensiva económica que inicié el 6 de noviembre de este año contra la especulación la usura el robo el capitalismo de la barbarie que hemos encontrado en las calles nuestra fuerza armada allí ascendí al grado de general al compañero a uno de los compañeros miembros del órgano superior para la defensa popular de la economía el general prepo quiero felicitarlo a él y a todo el equipo del mayor general garcía plaza que se puso su uniforme otra vez de mayor general para comandar esta batalla a todo el equipo económico al vicepresidente Jorge Arriaza a los ministros de la economía a todos los ministros quien había visto ministros pasando revistas por comercios negocios pero yo les puedo decir además de agradecerle a nombre del pueblo venezolano de hacer un reconocimiento a ustedes por esta tremenda labor finalizando este año con la ofensiva económica contra la especulación yo puedo decirle a Venezuela entera lo que hemos hecho en noviembre y diciembre contra la especulación el robo la usura el remarcaje la guerra económica contra el pueblo es apenas la punta del iceberg el preludio de lo que voy a hacer en este año 2014 que se va a iniciar muy pronto para defender al pueblo para protegerlo para colocar los precios justos verdaderamente donde tienen que estar y que allí se queden con un método justo de revisión que tome en cuenta las variables económicas reales el 99% de los 5 mil y pico establecimientos económicos que revisamos entre noviembre y parte de diciembre escuchen bien el 99% tenía precios especulativos que violaban las leyes la primera ley de todas la de la economía eran precios que no se correspondían a ganancias para llamarla de alguna forma razonable moderada no buena parte era una dinámica especulativa para una guerra económica para llevar al país a un caos ustedes saben a un caos cree la burguesía parásita de Venezuela que si llevaran a Venezuela a un caos ellos tendrían la bandeja de plata ya servida para tomar el poder político en Venezuela si a alguien no le conviene que Venezuela entre jamás entraremos en caos pero si a alguien no le conviene que nuestra patria entrara en un caos y este pueblo desesperado se tirara a la calle es a la propia burguesía parásita es a la propia derecha fascista porque nuestro pueblo sabría para donde iría no tendría dudas de la ruta de la dirección y de la misión que tendría que cumplir ojalá jamás ojalá jamás nos toque vivir y todo lo que hacemos todos los días es para asegurar cada vez más el clima de paz de convivencia de coexistencia pacífica de felicidad de desarrollo estabilidad de nuestro país y de enfrentar las dificultades con la ley con la fuerza del Estado con el apoyo del pueblo para irlas superando uno por uno como iremos superando las dificultades y los efectos colaterales de esta monstruosa guerra económica que le han metido a nuestra patria en el año 2013 así que muchas gracias compañeros de la fuerza armada bueno y prestos porque una vez que sea aprobada la ley de costos ganancias razonables y precios justos volveremos a una gran operación cívico-militar de todo el primer semestre del próximo año para establecer los costos reales las ganancias razonables ilimitadas y los precios justos que protejan a un pueblo que trabaja y quiere vivir en bienestar y quiere vivir en paz Venezuela tiene todo para prosperar económicamente pero tenemos que ir a un nuevo orden económico interno donde se respeten las leyes de la economía donde se respeten las leyes de la república y donde cada quien haga lo que tiene que hacer y se respeta al pueblo sobre todo igualmente yo quiero agradecer a nombre de toda nuestra patria la temerenda participación de nuestra fuerza armada en el plan república que llevó a nuestro país a dos elecciones en el año 2013 dos elecciones en paz la del 14 de abril de este año un mes después de la pérdida física del comandante Chávez donde este pueblo me eligió presidente de la república y ratificó el camino de la revolución bolivariana y la extraordinaria victoria del 8 de diciembre pasado en las elecciones municipales donde se ratificó aún con mayor fuerza este camino de patria socialista muchas gracias a la fuerza armada son ustedes son ustedes garantía son ustedes garantía del funcionamiento correcto de nuestra república siempre demostrando su capacidad de organización de disciplina siempre demostrando su eficiencia de acción y ahora en toda esta etapa histórica nueva demostrando su calidad revolucionaria expresada en el amor que todos los días le dan al pueblo de Venezuela en la frontera quiero saludar especialmente a todos los soldados de la patria que están en la frontera combatiendo la violencia el contrabando el narcotráfico un abrazo de reconocimiento y un aplauso de la patria a ustedes y vamos a continuar la batalla contra el contrabando de combustible de alimentos contra el narcotráfico quiero felicitar al comandante estratégico estratégico operacional general padrino lópez y con él a toda la fuerza armada bolivariana han sido ustedes testigos de cómo se ha cumplido lo que dijimos empezando este año vamos a aplicar la ley de intercepción de aeronaves ilegales que trabajan para el narcotráfico y para el delito dicho y hecho este año apenas empezando esta batalla hemos defendido los cielos de venezuela apenas ayer fue interceptada obligada a aterrizar y destruida una de estas naves del narcotráfico y así vamos a continuar todos los días del año 2014 felicitaciones a nuestra fuerza aérea a todo el equipo de la defensa aérea que maneja los radares ellos creían que era que estábamos jugando y también ellos creían que por el 24 de diciembre pasado estábamos de fiestas cristianas por el nacimiento del niño Jesús no vamos a descuidar aquí no se descuida nadie un solo día una sola hora de todos los días que están por venir nadie baje la guardia jamás ni frente al delito ni frente a factores violentos ni frente a compilaciones nadie debe bajar la guardia jamás queridos compañeros felicidad claro que sí celebraciones de fin de año bienvenidas sonriamos brindemos vamos a compartir en familia claro que sí pero por un lado compartimos y sonreímos y por otros estamos ojo a visor ojo pelado 24 horas del día cuidando nuestra patria porque 24 horas del día está acechada está amenazado por los enemigos externos de la patria y por sus conmilotones internos también así que bastantes motivos de orgullo para decirlo con esa expresión tenemos de este año 2013 la fuerza armada nacional bolivariana ha demostrado que es y debe demostrar en los años por venir aún más que es la guardia y custodia más poderosa que existe de la llamarada patria que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez ustedes son los custodios de esta patria libre de esta patria que tiene que ser socialista para seguir siendo libre el capitalismo nos llevaría al reino del caos y del mandato de las fuerzas imperiales extranjeras solo el socialismo nos llevará a ir afirmando el camino de la patria el camino histórico que empezó Guaycaipuro José Leonardo Chirino Bolívar Sucre Zamora Cipriano Castro el camino de nuestro comandante Hugo Chávez la revolución militar que él inició sigue en marcha hoy estábamos revisando materiales de trabajo para esta reunión compañeros de las redes que nos están escuchando desde Guayana que nos están escuchando desde Anzuategui Redi Guayana Redi Oriental oído compatriotas la Redi Marítima Insular allá en Nueva Esparta la Redi Central aquí donde estoy la Redi Occidental la Redi de los Llanos allá en San Juan de los Morros la Redi de los Andes allá en San Cristóbal la revolución militar ha seguido su rumbo Ustedes se han preguntado por qué el comandante Chávez y para qué el comandante Chávez me dejó al frente de estas responsabilidades yo me lo he preguntado yo me lo he preguntado muchas veces desde el mismo momento en que en aquellos días enrevesados de dolor y de incertidumbre Él me dio una orden nos dio nos dio una orden la orden fue a todos con características particulares para cada uno de nosotros y a mí me dejó al frente de este proyecto revolucionario con un colectivo de hombres y mujeres extraordinarios que trabajamos como un solo hombre como una sola mujer por un solo pueblo que trabajamos con espíritu y método de hermandad de colectivo verdadero chavista porque nos sentimos hijos e hijas de Chávez de verdad en nuestra sangre aquí corre la sangre de ese gigante Hugo Chávez Fría y es mucho el compromiso que nos dejó no podemos fallar no podemos fallarle a Chávez no podemos fallarle a nuestro pueblo no hay razones que expliquen jamás que una generación entera le falló a Chávez no sucederá ustedes se han preguntado sobre todo el para qué me dejó el por qué quizás no tenga respuesta solo la tiene él pero el para qué se tiene respuesta clara él me dejó aquí él nos dejó a nosotros a todos y todas nos dejó para una sola misión mantener y consolidar la revolución socialista y bolivariana del siglo 21 venezolano y latinoamericano para eso nos dejó no nos dejó para jugar a la democracia burguesa a la política burguesa no a la vanidad burguesa no nos dejó para eso nos dejó para lo grande para las grandes tareas de patria para las grandes tareas de un colectivo que se ha reencontrado consigo mismo es el pueblo de Venezuela y se ha reencontrado con su proyecto histórico el proyecto de Bolívar qué gran momento de la historia nos toca vivir yo lo siento muy profundamente quedo impactado de ese sentimiento ayer cuando vi la película Bolívar volví a sentir el impacto de esos sentimientos qué gran obra la de Chávez traer el proyecto de los gigantes de la historia resucitarlos y traerlo al presente convertirlo en proyecto de vida futura de carne y hueso de realidad aquí nosotros lo tenemos aquí está el proyecto si usted quiere saber qué pensaba el comandante Chávez del futuro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y cuál debe ser su papel aquí está muy claramente documento extraordinario hecho por su magia con su método y por su sabiduría si usted quiere saber qué pensaba el comandante Chávez que debe ser nuestra economía productiva diversificada y socialista aquí está si usted quiere saber qué pensaba el comandante Chávez de lo que debe ser la democracia venezolana nuestras libertades el poder popular el socialismo aquí está aquí está condensado sistematizado y este documento que es ley de la república es compromiso de todos la revolución militar es una dimensión de la revolución socialista del siglo XXI decía el comandante Chávez en una de sus reflexiones aquí en Fuerte Tiuna decía una de las razones más poderosas para que hoy tengamos patria reside en que el pueblo venezolano cuenta con una fuerza armada nacional bolivariana leal no se equivocó el comandante si algo demostró esta fuerza armada en el año 2013 es que es una fuerza armada nacional bolivariana leal a Chávez a Bolívar a nuestro pueblo al proyecto de revolución y digo más compatriota inclusive digo más para los que tienen dudas de la justicia de esta revolución del siglo XXI y nos escuchan les envío un saludo afectuoso también de Navidad y fin de año a ellos que con su voto o su actitud se han opuesto a esta revolución les envío mi respeto y mi amor también porque son venezolanos que merecen nuestro amor nuestro abrazo nuestro respeto yo a ellos y a ellas y a todo el pueblo bolivariano y revolucionario que ha sido mayoría es mayoría y seguirá siendo mayoría por todo este siglo por lo menos les digo reflexiones con objetividad compañeros que están aquí si lo que yo leo de este discurso del comandante Chávez es cierto o no pues nunca nos engañemos veamos la certeza de la palabra dicha de la palabra empeñada de la acción continúo repito una de las razones más poderosas para que hoy tengamos patria reside en que el pueblo venezolano cuenta con una fuerza armada nacional bolivariana leal revolucionaria antiimperialista y socialista dice nuestro comandante más adelante la fuerza armada nacional bolivariana debe seguir consolidando el nuevo pensamiento militar bolivariano y al mismo tiempo debe seguir cumpliendo su misión dentro de la realidad nacional con la mayor calidad revolucionaria exactamente lo que ha pasado en este año 2013 por eso no nos cansamos de reconocer y felicitarlo queridos compañeros de armas la mayor calidad revolucionaria igualmente nos toca cuidar esa gran conquista histórica que es la unidad cívico-militar aquí hay una revolución militar en marcha y debe ser permanente no puede detenerse aquí está la orden pues dada por el comandante supremo yo como comandante en jefe le ratifico aquí va a continuar en el 2014 la revolución militar de bolívar y de chávez revolución revolución y más revolución militar para fortalecer la patria bueno queridos compatriotas hemos hecho un balance y hoy nuestra almirante en jefa también hizo un balance que yo creo que complementa estas inversiones que hemos hecho este año 2013 además de toda la actividad de preparación formación adiestramiento entrenamiento hace poco estuvimos en el PAO probando cada uno de nosotros las armas más modernas que existen hoy por hoy en el planeta tierra para defender defenderse hay que mantener el plan permanente de entrenamiento de operaciones de adiestramiento hemos evaluado y tenemos que hacerlo pronto la preparación de nuevos polígonos de entrenamiento en áreas rurales de Venezuela que permitan el despliegue de todos los cuatro componentes de la milicia permanentemente ojalá cada red pudiera tener un gran polígono de entrenamiento tipo el PAO sería extraordinario y también tenemos que abrir polígonos urbanos para la integración de la fuerza armada el pueblo la milicia en entrenamientos especiales que sirven mucho inclusive tienen efectos colaterales positivos porque entrenan a nuestro pueblo para la defensa también para garantizar la seguridad de sus comunidades en esta batalla tremenda que tenemos por la seguridad ciudadana y la seguridad pública también este año arrancamos el desarrollo del concepto de zona económica militar se ha creado ya empezó a funcionar y tenemos grandes esperanzas que el año 2014 sea el gran año del banco de la fuerza armada nacional bolivariana Banfam que ya arrancó operaciones y es un banco creado para que ustedes ahorren pero donde ustedes puedan recibir préstamos diversos para un vehículo para la familia para completar para una vivienda para apoyar a la familia de pronto que va a montar algún tipo de actividad una carpintería no sé un pequeño comercio mil funciones debe cumplir el banco de la fuerza armada igualmente este año hemos creado la empresa militar de transporte Miltra hemos creado la empresa del sistema de comunicación de la fuerza armada invertimos 220 millones en una primera inversión en 924 unidades militares para su equipamiento mantenimiento de infraestructura igualmente quizás mañana ya inauguremos oficialmente un milagro que va a haber en la televisión de Venezuela ustedes lo verán ya fue creado y está en periodo de prueba y la vamos a inaugurar mañana 28 de diciembre la televisora de la fuerza armada TVFAM televisión digital moderna para mostrar la vida de la fuerza armada ahí va a haber seriales novelas documentales programas de concurso pruebas por ejemplo podemos convertir en programas especiales para enseñarle a nuestra juventud y a nuestro país bueno los ejercicios militares ya han visto esos programas especiales que hay en las televisoras internacionales por cable bueno ya están montados TVFAM están montados en eso ahí invertimos 54 millones de bolívares y ya con eficiencia fue dada la orden y ha sido cumplida igualmente la empresa agropecuaria esto es apenas un inicio AgroFAM Agropecuaria de la fuerza armada ya esta empresa arrancandito apenas hace tres meses tiene 13 unidades de producción agrícola en los estados Aragua Varina Portuguesa Tachira y Zulia ya está produciendo arrancandito como dicen 27 mil litros de leche semanal cerca de 10 mil cabezas de ganado un incremento permanente de la carne porcina etcétera etcétera esto es una potencia que tiene un primer objetivo satisfacer las necesidades de la defensa nacional de nuestra fuerza armada y seguro más adelante cumplirá el objetivo de acompañar el desarrollo económico de los nuevos motores de la economía socialista igualmente inauguramos el complejo industrial Tiuna aquí en Caracas etcétera etcétera se fundó la empresa constructora Construfam que va a dirigir nuestro compañero jefe el sexto cuerpo de ingeniero el general García Tuzén va a ser designado presidente de Construfam para que en sus tiempos libres siga con la eficiencia que lo caracteriza y bueno yo les ratifico a ustedes así como hemos defendido el salario de los trabajadores venezolanos ustedes son trabajadores y trabajadoras de la patria este año hemos dado pasos importantes para la defensa del salario de ustedes que es el salario de su familia pues de sus derechos socioeconómicos de sus ingresos socioeconómicos y hemos logrado un buen nivel yo les digo quizás en los próximos días vamos a anunciar un conjunto de acciones y medidas socioeconómicas que estamos preparando para el 2014 pero ya yo puedo adelantarles de ustedes de manera especial tenemos ya establecido lo que va a ser un cronograma de defensa de la tabla salarial de todos los profesionales de la fuerza armada nacional bolivariana durante el año 2014 especial como va a ser especial para todos los trabajadores de la patria para la clase obrera para la clase media la defensa del salario del ingreso que es uno de los elementos componentes de la distribución de la riqueza en un modelo económico que apunta hacia el socialismo tengan esa seguridad bueno compatriota esta jornada de trabajo significativo para cada uno de nosotros debe llenarnos de la alegría que da la satisfacción del deber cumplido de la alegría y la motivación que da el saber que tenemos un proyecto de patria el saber que cada uno de ustedes es un factor fundamental en el cumplimiento de ese proyecto de patria el saber que estamos viviendo una época extraordinaria estelar de la nueva historia de Venezuela y de nuestra América Latina el saber que hemos sido leales a la causa de Chávez y vamos a seguir siendo leales a su proyecto el saber que somos un solo pueblo cuando hablamos de la unión cívico-militar hablamos de la más alta expresión de la unión del pueblo para construir nuestra república siéntanse ustedes con la satisfacción y la felicidad del deber cumplido en este difícil doloroso y duro año 2013 vendrán nuevas batallas en el año 2014 nos hemos probado que si podemos que toda la fuerza reunida de la patria si puede a los imperialistas le decimos olvídense de Venezuela Venezuela es y seguirá siendo una república bolivariana una república independiente felicitaciones feliz navidad feliz fin de año queridos compañeros de las siete regiones de la fuerza armada nacional bolivariana adelante al año 2014 de batalla de unidad de lucha y de victorias nuevas para seguir construyendo la gran Venezuela la gran patria de Bolívar la gran patria de Chávez hasta la victoria siempre independencia y patria socialista chávez vive la patria sigue chávez vive y vive la patria sigue así es mientras la patria vive mientras la patria siga Chávez seguirá entre nosotros vivo y activo con su pueblo enérgico y victorioso buenas noches queridos compatriotas muchas gracias ¿sí ves? ¡ahí cree! participación de haber concluido el acto de la república Nicolás Maduro Morte ¡Atención! ¡Pir! ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Pistala de ¡Ré! ¡El comandante en jefe y presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela permiso para hablar con usted adelante le informo que el acto con motivo de la salutación de navidad y fin de año a la fuerza armada nacional bolivariana ha concluido bueno felicitaciones a todos y el grupo que sale de permiso hasta el 9 de enero vayan cuídense mucho y sean muy felices nos vemos en el 2014 y vamos a concederle el permiso especial a Escalona para que se vaya también con su familia felicitaciones a todos y todas gracias vista al fin honores a la bandera nacional con vista a la bandera atención presente en a la bandera a la bandera a la bandera al hombro honores al comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana a la bandera honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana con vista al comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana y presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela atención presente en AR brrrr ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Arr! Ha concluido el acto. ¡Callejón de honor! ¡A la vez! ¡Tres! El ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. La ciudadana almirante en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas, Ministra del Poder Popular para la Defensa. Y el ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, Comandante Estratégico Operacional, agradecen su gentil asistencia a este acto con motivo de la salutación presidencial a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 2013. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. La Fuerza Armada Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. del mensaje del presidente de la República, Nicolás Maduro, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana destacar lo que fue su discurso ante los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha asegurado que hoy, 27 de diciembre del año 2013, se puede decir que a pesar de que el año 2013 fue un año de incertidumbres por la enfermedad del Comando Supremo de la Revolución y por la partida física de Hugo Chávez, que hoy más que nunca se tiene patria y que las conspiraciones que se tejieron no pudieron con lo más grande que tiene la patria que es la fe inquebrantable de los hombres en arma y su entrega y su compromiso por la misión de ser la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha asegurado también en su discurso el presidente de la República, Nicolás Maduro que el imperio norteamericano siempre estuvo y ha estado pendiente y ha puesto su mira sobre Venezuela por el petróleo cuántas veces han intentado dividir a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha destacado el presidente de la República, Nicolás Maduro y que pese a esos intentos de desestabilización, pese a esos intentos de división hoy, más que nunca, en este año 2013, se puede decir que esos intentos fueron derrotados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana quien se encuentra más consolidada que nunca Así es Ronald, y también indicaba el presidente Nicolás Maduro Moros como esos intentos por mancillar la independencia de nuestra patria no son huevos ya un día como hoy, 27 de diciembre, pero en el año 1908 el imperio norteamericano posicionó acorazados y también buques en las costas venezolanas para apoyar un golpe de estado derrocando al presidente Cipriano Castro y apoyando el golpe de estado de la dictadura de Juan Vicente Gómez un imperio que no ha cesado pero también señalaba el presidente venezolano que tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana más fuerte que nunca acompañado por la primera dama, la ciudadana Silvia Flores el ciudadano Diosdado Tamello, presidente de la Asamblea Nacional almirante jefa Carmen Teresa Mereza Rivas, ministra del Poder Popular para la Defensa el ciudadano general y jefe de la Asamblea Ademir Padrino López mandante estratégico nacional los señores oficiales generales y admirantes integrantes del alto marco militar y demás personalidades especialmente invitadas a este acto por su asistencia, muchísimas gracias muy buenas noches y feliz año 2014 el acto de salutación del presidente de la república Nicolás Maduro Moros a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a una Fuerza Armada que aprovechó la ocasión para felicitarla por toda su disposición y defensa de la patria en este año 2013 y el compromiso de ser una Fuerza Armada cada vez más de la mano con su pueblo en el año 2014 nosotros con esta información suministrada desde el patio de la Academia Militar Bolivariana devolvemos el contacto a los estudios del sistema bolivariano de comunicación e información adelante